¡Ay! ¡Es el samudio que me trae más café! ¡Qué muchachos! ¡Saludos a J.P. en zona de diversión! Fijones, les voy a contar algo que me pasó Pues, con eso de que ya ven llega la fama, llega la popularidad los likes y que está en Youtube, que están en Instagram que, eh, Facebook y entonces que me dijo mi papá, no yo sé he visto califluras que te están haciendo famosos muy rápido pero que pasó con la escuela? y le dije, ay papá, ya sabes que a mí no me gusta estudiar papá, no me atormentes entonces me dijo mi papá, pues ponte a estudiar algo porque si no, de plano, no te voy a dejar que sigas de la televisión, entonces ¿qué más me queda? Fíjense ustedes, aquí me quieren estudiar mi papá, fíjense, mañana tengo examen estoy estudiando, me dijo él escóge lo que quieras, califluras como es que sea una licenciatura para que estés a la altura de la familia si no, ¿qué van a decir? de los López, de los Pinto entonces dije yo, bueno, papá déjame, voy a estudiar licenciado no 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 no